Música Muy buenas a todos menos a uno y estamos aquí en World of Tamp Porque os quiero traer una review del Cranban Una review sobre este vehículo vamos a tener Comparativas con el T57 Heavy Y el AMX 50B Vamos a verlo un poquito rápido, vamos a verlo un poco por encima Por el mero hecho de que no quiero alargar todo este fragmento De vídeo porque normalmente suele ser aburrido El ver todo el rato de la estadística del tanque Así que vamos a ver lo que realmente nos importa Para comparar estos tres tipos de vehículos Vale, primeramente el Cranban Pega más fuerte que el 57 Heavy Y que el AMX 50B Hace de daño 440 Y los otros dos hacen 400 de daño La única diferencia es que El T57 Heavy y el 50B Tienen 4 proyectiles en el cargador Porque son tanques cargadores los 3 Y el Cranban tiene más que 3 proyectiles Lo cual va a hacer un poquito menos de daño A la hora de vaciar nuestro cargador con este tipo de vehículo Después otro dato importante El Cranban recarga más rápido Que estos dos vehículos No atapó con o mucho El 57 Heavy son 23 segundos o 24 segundos Y el Cranban son 21 Es decir, nos sacan más o menos entre 2 y 3 segundos de recarga El T57 Heavy, vale Le cargamos 3 segundos antes que un T57 Heavy Después el 50B, pues bueno Son 6-7 segundos Porque recarga en 29 segundacos Que no sepáis Después el tema de depresión del cañón A quien le baja más el cañón Para ponerse en una duna a torretear El Cranban gana aquí Con sus menos 12 de depresión Y el 57 Heavy Tiene menos 8 Y el 50B menos 10 Así que aquí el Cranban se lleva un puntito Ahí gana el Cranban En el tema del cañón Dato importante Esto es súper importante Normalmente en el tema del cañón De este vehículo El Cranban Tiene 2,4 de cierre de retícula El 50B 2,4 también Es decir, que tiene un cañón bastante preciso Este Cranban Y el 57 Heavy Pierde un poco Porque es un tanque Para estar detrás de los pesados En 2,78 Le cuesta un poco más Cerrar la retícula Este de 57 Heavy A la hora de snipear ¿Por qué llamamos a la hora de snipear La dispersión a 100 metros? Porque conforme esté más lejos Más fácil es que fallemos el tiro Con más dispersión a 100 metros Así que El Cranban Aquí pierde Al lado de estos dos vehículos Pero con 0,0,1 Es decir, algo que no se va a notar mucho Que prácticamente va a ser lo mismo Que estos dos vehículos A la hora de snipear A larga distancia Así que podríamos decir Que tiene un cañón muy semejante A lo que viene a ser el 50B Es muy parecido a un 50B Punto de vida del vehículo Es el que menos punto de vida tiene El que más tiene El T57 Heavy Con 2250 puntos de vida Y el Cranban Solo tiene 2000 puntos de vida Así que ahí pierde un poco Este señor Cranban Un dato que me he pasado por encima Que es bastante importante El Cranban Tiene 3 proyectiles El T57 Tiene 4 El 50B Tiene 4 Pero es que el Cranban Entre proyectil Vale Entre proyectil Que dispara un proyectil Dispara otro Dispara otro Tiene 2.7 segundos de recarga El 50B Tiene 2.5 Y el que recarga más rápido El T57 Heavy Con 2 segundos de recarga Que es un esquisi Esquisitem O no sé cómo se dice Pero es exquisito Disparar con el 57 Heavy Y vaciar un cargador con él Es maravilloso En cambio el Cranban Con 2.75 Pues bueno A veces te cuesta un poquito Vaciar esos cargadores con él Respecto al blindaje del vehículo El señor Cranban De chasis Vale Tiene menos que todos ellos Pero bueno No le hagáis mucha importancia a esto Porque todo dependerá De la inclinación Que tengan nuestros vehículos Vale Totalmente es eso Después el tema de la torreta Aquí sí que hay que mirarlo muy bien Porque el señor Cranban Es el que la tiene más dura El que tiene la torreta más dura Realmente De casi todos los tanques del juego Es el Cranban Con más o menos Unos 300 milímetros efectivo Por la inclinación Del chasis De la torreta Y ya lo veremos Ya lo veremos en el En el modelo 3D Que vais a ver que es una locura La torreta que tiene este vehículo Después respecto a movilidad El tanque más rápido Más ágil O más veloz Es el 50B Y después el siguiente Sería el Cranban El más lento El pobre T57 Heavy Le pesa un pelín el culete Y está hecho para estar En línea de pesados Pues ya lo hemos dicho Detrás de ellos Aguantando un poco ahí Y moviéndose El Cranban puede hacer la función De estos dos vehículos Puede jugar realmente Como el T57 Heavy O como el 50B Velocidad del Cranban 60 kilómetros por hora Velocidad del 50B 65 Y velocidad de este 57 Pobre Heavy 35 kilómetros por hora Vamos la mitad De estos dos La única diferencia Entre el Cranban Y el 50B Es que el 50B Tiene más potencia de motor Lo cual va a culminar Que el 50B Llegue más rápido A 65 kilómetros por hora ¿Vale? Es decir que le va a pesar Un pelín el culete Al pobre Cranban Bajando hacia abajo Y teniendo la estadística De camuflaje El Cranban Aquí es algo Que me sorprendió a mi bastante Que el Cranban Le gana en camuflaje A los dos vehículos No por mucho tampoco Pero si le gana A estos dos vehículos Y le saca más camuflaje A los dos tanques Es decir que para el tema De ocultación Y snipear Y quedarse campeando El Cranban Tiene un mini punto Y ahí gana El tema de visión El Cranban aquí pierde Porque tiene 390 El 57 Heavy Y el 50B Tiene 400 de visión Y con esto culminamos Lo que viene a ser Las estadísticas De estos tres vehículos Para más o menos Tener una poco de idea De cómo son estos dos Estos tres tanques Que son muy parecidos Que son hermanos Y que son iguales Ahora vamos a ver La partida Vamos a ver Qué tal se desembuena En batalla Este vehículo Y también veremos El modelo 3D Mientras que estamos En partida Gente Estamos aquí en partida Estamos en el mapa De Murobanca Full tier 10 Con 20489 ligeros Esto es Madden y Madden En tier 10 O veis un montón De ligeros O un montón de artillerías No hay término medio Es normalmente Lo que le pasa A este juego gente Estamos yendo a la zona Por así decirlo Del bosque Donde podemos sacar Nuestra torretita ¿Por qué no he ido A la zona de pesados? Vale Un dato importante Que quiero comentar Antes de por qué no he ido Normalmente la zona De pesados Es esta zona que tenemos Aquí línea de 2 ¿Vale? ¿Por qué no he ido allí? Porque normalmente La gente que suele llevar Una FV 4005 Se suele poner En G1 Entonces he pensado yo ¿Y si está ahí La FV de la 4005 En G1? Pues seguramente Me pongo aquí a torretear Y me hunda la torreta También he pensado Es que también puede estar En En K9 Campeando al fondo Del mapa Entonces me conviene Mejor jugar Por la zona del bosque Porque en K9 El tiro es más complicado Que tenerla tan cerca En G1 Y F1 ¿Vale? Es por eso que decido Irme a la izquierda Si no de normal Si no hubiese Solo hubiese Una artillería Y no hubiese Tantos cazacarros Y tanques Para campearnos En G1 Me hubiese venido Al medio del mapa A F3 Y G3 ¿No? Si F3 Y E3 Algo así Por ahí Por esa zona del medio del mapa Y hubiese trabajado Por esa zona torreteando Pero Decidí irme a la izquierda Para jugar A la zona de torreteo De la parte del bosque Tranquilamente El proyectil estándar Que eso no lo hemos comentado Penetra 252 La verdad está bastante bien Tampoco es mucho Pero está bien Y el proyectil premium Son 300 Aquí le falta un pelín De penetración A este proyectil Premium Pero en lo general El tanque Pues va bastante bien Y es buen bicho Vamos a poner un poco En cámara lenta Porque también queremos Ver un poco de partida Y tenemos que comentar Un poco lo que viene a ser El modelo 3D Sobre este vehículo Porque lo que les importa También es saber Cómo penetrarlo Y cómo Entrarle a este tanque Bueno Ya que en el modelo 3D Lo que tenemos Es que la torreta frontalmente Tiene 380 de blindaje 350 Como hemos dicho Es una locura Y para poder penetrar Esta torreta El único punto débil Que puede tener En las dos cúpulas Del comandante Que tiene arriba Es muy complicado De dar Y es muy Muy difícil La zona más blanda Vale Si tenéis un tanque Que penetra 340 350 Es justo debajo Del cañón Donde estamos apuntando Ahora mismo En el modelo 3D Es la zona Que menos blindaje Tiene 223 Perdón 323 Pero en general Lo que es los bordes De la torreta Tiene muchísimo Blindaje Gente Lo podéis estar viendo Son 350 370 370 Os va a costar Mucho penetrar En esta zona Ya sabéis 324 Justo debajo Del cañón Si levantásemos El cañón Cuenta la leyenda Que la pueden colar Aquí Pero es imposible Fijaos que tiene 380 De blindaje Y ahí nos van a entrar Los proyectiles Ya lo digo yo 100% Que ahí nos entra Así que el único punto débil Más o menos Que podéis penetrar Si eso Es aquí abajo Del cañón Justo aquí Después lo que viene Es respecto al chasis Como veis El chasis 200 de blindaje Es un chasis Bastante blandito Pero que si pilláis Un poco de inclinación Os pueden rebotar Pues algunos tiritos Y tal Así que ni tan mal Gente Y como hemos dicho El tanque La depresión que tiene Es una locura Su punto débil Más notorio Más claro Es cuando gira Nada Un pelín La torreta Le tenéis que disparar Siempre en los bordes De las esquinas Donde estamos apuntando Ahora mismo En estos bordes Que tiene la torreta Laterales Ahí se las come Todas Conforme gira un poco La torreta La tengáis un poco Inclinada Esas zonas Y le coláis Todos los tiros Por desgracia Este es el tanque O es uno de los tanques Que tiene la torreta Más dura de juego Junto con el chifte Ni mucho de ellos Porque esto es una locura Si la pone frontalmente Os va a rebotar Muchísimos tiros Y se nota muchísimo Lo que tiene de blindaje Esta torreta Lateralmente De cartón Son 70 de blindaje La parte de atrás De la torreta También son unos 70 De blindaje Y la parte de atrás Trasera del vehículo Pues son 30 40 de blindaje Es decir No tiene nada De blindaje Y ya dicho esto Y ya viendo El modelo 3D Que lo habéis visto todos Vamos a seguir con la partida Y vamos a ver Que tal nos va Hemos vaciado unos cuantos Tiritos Como habéis visto A ese centurión Y hemos fallado Porque Me he dado cuenta En los ajustes Que tenía La cámara dinámica Que ahora la cambiaremos Y es una jodienda A la hora de disparar Porque Se tambalea un poco La mira Y con el pin que tengo Pues obviamente No me beneficia Es más Me jode En todo caso Y ahora vais a ver Lo que es la precisión De este cañón Una vez que apuntas Al objetivo Fijaos Es un EBR Apuntáis al EBR Más o menos De lo que va a ir Y fuera Nos rebota un leopard Nos rebota una grille Ojo Y nos rebota también El ligero Que nos ha dado en el cañón Me parece Pero no se ha hecho nada Así que ya sabemos Que en el fondo del mapa Hay un leopard Y una grille Por eso he marcado K7 Para que mi equipo Más o menos Piense o sepa Que hay algo ahí ¿Me entendéis? Por si el ligero Quiere ir a pintar O cualquier persona Quiere ir a mirar Que sucede Ya llevamos 1100 de rebotado Y 108 de daño Bueno 180 de daño Tampoco es mucho El daño que llevamos En partida Hay que esperar un poco Porque tenemos varios ligeros Y no sabemos Lo que hay al fondo del mapa Puede estar la FV La grilla Sabemos que está campeando Ahí tienen la grilla Que se ha quedado Cargando el ligero Ahora mismo Y a ver si podemos Quitarse el ligero Vamos Me la han quitado justo Que pena Y vemos que el tanque Ojo Ojo Mira la FV Que se ha dicho La FV normalmente Campean esas zonas Lol Le han volado El Jaspanzer Obvio Le iba a disparar El siguiente tiro Pero el Jaspanzer Se la ha volado Recargamos Y una vez Una vez Esto vale Es impepinable Siempre que juguéis En este mapa Por favor Hacedme caso No cuesta nada Siempre que podáis No avancéis Por la línea de K Por K Si ganáis la zona de verde Esto es normal Suele pasar mucho En este mapa Si ganáis la zona de K O la línea de K Por aquí fuera Nunca avancéis por ahí Como vosotros De que he pesado Intentar hacer Lo que voy a hacer yo Iros hacia la iglesia Y desde la iglesia Hacia debajo de su colina Es lo mejor Que podéis hacer Para que no os maten Si jugáis por la zona de afuera Seguramente os maten Donde está este Wanzu Campeando el ligero De ahí normalmente Se ponen muchos cazacarros Muchos tanques a campear Y os pueden bajar la vida Con mucha facilidad Sin que vosotros lo veáis Así que dato importante Por favor Quedaos con ese Pequeño detalle De este mapa gente Ahora lo que quiero hacer Es intentar enganchar Ese 277 Y vaciarle entero Un cargador hermoso Que tenemos A no ser que Leo Parkera 1 Impacto crítico Le habremos dado La oruga Esa le hemos dado En el chasis Aquí ya es más complicado Ese le he fallado yo Esa le he fallado gente Esa ha sido culpa mía Tenía que haber apuntado Un pelín más atrás Bueno Avanzo Que a mi lo que me importa Es empaciarle un cargador Al 277 Y fijaos No hemos hecho mucho Llevamos ya mil de daño La partida se está extinguiendo Se está yendo rápido Y es una partida Totalmente normalita Que podéis jugar En cualquier Pier 10 Vamos Es una partida normal A ver si podemos Enganchar ese 277 Intento meterme Como os he dicho En la vaguada Que hemos dicho gente El 277 Está mirándose aquí Nos ha disparado Hit Nos ha rebotado Porque nos ha disparado La oruga 1300 de daño De dos tiros Gracias a que Le hemos hecho seguramente El primer tiro munición Y el segundo Amorrak Nos ha roto la torre Tan ligero Es ligero Estamos recargando 2800 de daño Y ha sido dos tiros Gente Brutal 1300 de Amorrak Le hemos hecho Nos lo hemos hecho Entero de dos disparos Eso es lo bueno De tener un tanque cargador Que si le hacéis munición Y no le da tiempo A reparársela Le podéis hacer Amorrak A ver si engancho el ligero Ojo el T100 Lo he visto a tiempo ahí Dale Vamos a pegar el Leopard Me importa más quitar el Leopard Va tirando explosivas El Wanzhou Si si Va tirando explosivas Ese Wanzhou No se que hace Con su vida Este ligero 4000 de daño Gente Paro Porque para que os deis cuenta Lo que es el tanque No hemos hecho nada Hemos hecho un Amorrak Pero aunque no hubiésemos Hecho el Amorrak Le hubiésemos vaciado el cargador Hubiésemos sacado 1400 de daño Y GG Pero ahora mismo Acabo de vaciar un cargador Yo ahora mismo Lo acabéis de ver Teníamos 2300 de daño Creo o algo así Y ya tenemos 4000 En nada de tiempo Para que veáis como funciona el tanque Es un tanque que hace daño muy fácil El cual tenéis que solo asomar torreta Fijaos Aquí el ligero ese No puede hacer nada Yo solo asomando torreta Me sobra Estoy ahora baiteándole un poco Apuntando a otro lado Para que se piense Que no esté apuntando hacia él ¿Me entendéis? Ahora el ligero va a asomar Claro que sí Ahí está Y el ligero fuera Y a ver si puedo meter El otro tirito al otro ligero Que hay A ver Me da tiempo Me da tiempo Sí Un tirito más Ahí está Y 4700 de daño Gente Para que veáis No hemos hecho gran cosa Y no hemos tirado Ni un proyectil premium Importante No hemos tirado Ni un proyectil premium Con balas normales Como veis Penetrais a la mayoría de la gente Y nada Esto ha sido gente Una partida bastante normalita Con este vehículo Y más o menos También lo quería mostrar Para que sepáis Como tenéis que jugar Con vosotros tanques pesados Que torreteéis En la zona de verde Y luego en la canela de partida Esta zona de aquí Donde la gente se averrocha Y campea Es la mejor opción Para bueno Para sacarle El máximo partido A este tipo de partidas En este mapa Porque pienso Que así Os podéis aprender algo Aparte de saber Cómo usar este vehículo Prácticamente El uso del vehículo Es intentar No pegaros Con gente Cara a cara Tradear daño Siempre tener Aria en la vuestra Un tanque pesado O lo que sea Para poder cubriros Porque daos cuenta Que tenéis 21 segundos De recarga Y es demasiado tiempo Esperando a tener disparo Así que siempre que podáis No estéis solo Contra tanques Porque si Que os vacíais El cargador Son 1500 Pero es que luego Os matan Así que no va a compensar Gente Vamos ahora a ver Un poco los puntos De penetraciones Donde nos han disparado Y donde hemos rebotado En la partida Gente Y antes de nada Vamos a ver Cómo nos han rebotado Y en esta partida Cómo lo hemos hecho Y tal Ha sido una partida Bastante normalita Y no voy a mentir Ha sido Pues la primera partida Que he echado con él En el día Así que Digo la voy a jugarla Porque como hoy había Actualización y tal Pues digo La jugamos Y encima la subimos Y ya está gente Lo que hemos hecho Ha sido Prácticamente Rebotar Sin querer Porque como hemos dicho La torreta de esto Es durísima Así que todo lo que va A la torreta Directamente rebota Aunque ese proyectil Parece que ha quedado En el cañón Bueno si A dar en el cañón Literal Este por ejemplo Mira el rebote De la grilla Y lo que viene Es frontalmente La torreta Todo esto Lo va a rebotar Como hemos visto En partida Rebota Pues todo frontalmente La oruga Esto es muy raro Que lo absorba Pero sabéis Por qué lo ha absorbido Porque ya lo he dicho Un montón de veces En mis vídeos Que si disparáis Proyectil Hit En la oruga O proyectil Premium En la oruga Si no es a PCR Vale siempre que no sea PCR Lo pueda absorber En este caso El 277 enemigo Nos ha disparado Impacto crítico De bala hit En la oruga Lo cual no nos ha dicho Daño porque El ha absorbido Deliteral el blindaje Es súper normal Que te pueda pasar esto Disparando proyectil Hit En la oruga Fijaos Como es el proyectil Hit Vale Y esto es un proyectil A PCR La forma del proyectil A PCR Lo podéis ver aquí En la imagen Es el proyectil A PCR Y esto es lo que tenemos Un proyectil Hit absorbido Para las orugas Los demás impactos Todo lo que ha sido Oruga como una PCR Se los ha comido Nuestro vehículo Incluso un poco En el lateral De la torreta Esta zona de aquí Se come todo El Cranman Como forma y gira Un peli La torreta Se come todo Como hemos visto En el modelo 3D Se come todo Conformigir un poco La torreta Y nada gente Con esta partida Y más o menos Este ejemplo De como jugar El Cranman Con mucha paciencia Ir rotando por el mapa Ir moviéndote un poquito Y realmente No tienes que hacer Gran cosa Solo buscar zonas Donde pueda el enemigo Flojear un poco Y así sacar un poco De daño gratis Con este cargador Que tiene este vehículo Que es una locura Y gente de verdad Muchísimas gracias Por estar aquí en mi vídeo De verdad lo agradezco Muchísimo de corazón Ya sabéis No cuesta nada Darle un like Suscribiros al canal Si os gusta más contenido Relacionado con World of Time Y ya sabéis Tengo mi canal de Twitch En el cual subo Todos los días contenido En el cual estoy Todos los días Haciendo stream De 4 de la tarde Hasta las 7 y media De la tarde Hora española Y después de noche De las 10 de la noche Hasta la 1 de la mañana Más o menos Estamos ahí dándole candela Al World of Time Si queréis pasaros No cuesta nada gente Dejar ahí Un buen follow Y si queréis suscribiros Con Twitch Prime Lo podéis hacer Si queréis Siempre y cuando vosotros queráis Con Twitch Prime Os podéis suscribir Y la suscripción Es totalmente gratuita Para vosotros Y también decir Que siempre estamos Haciendo sorteos En mi canal de Twitch En el cual Siempre estamos ahí Dándole candela A World of Time Y jugando a otros jueguecitos Gente de verdad Muchísimas gracias Por estar aquí en el directo Muchísimas gracias Por estar aquí Viendo mis vídeos Y nada gente En serio Muchas gracias Hasta luego Chao